¡RICO! Ven y velo pegadito, chévere, chévere, pero un poquito más, chévere, chévere, ven a ver, ven a ver, chévere, ven a ver, chévere, por tu bien, chévere, chévere, ven y ven y ven y ven y ven. Chévere, chévere, mira mami, agarra pa' acá. ¡El nuevo este guía! ¡¿Qué, qué?! Yo quiero que tú me den, un mambo pa' gozar que yo quiero que tú me den. El mambo. Yo quiero que tú me den, un mambo pa' gozar que yo quiero que tú me den. y el que tenga miedo es el otro agárrense de las manos agárrense de las manos agárrense de las manos agárrense de las manos agárrense de las manos